Y ahora con tu estilo, puñeta Jajajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Bueno mierda, aquí te voy a enseñar cómo se debe producir maldita Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajaja, perdón, pero ya recordé que tú no tienes espíritu Jajajajaja, jajaja Jajajaja, jajajaja, jajajaja Ahora si va a la DEA de veras Y esto dice así Pa' que te arda Si no le tengo miedo a un pinche grandoluchito cagado Si le puedes piotar, vamos a darnos la ruta Ya me lista verga DJ coquetito pi Somos dos anónimos que te van a bajar de tu besita ¿Para dónde culo? ¿Mis huevos qué? Tú a nosotros nos la penas Solo te recuerdo una cosa Le vas bajando de huevos Porque para nosotros no eres nadie